Se vende finca de 70 hectáreas, es una finca bien interesante. Primer punto, tienen a disposición el 60% acondicionado para que puedan tener ganado. En total tiene 32 potreros donde ustedes van a encontrar diferentes pastos. Las cercas son con alambre de púa y muchas cercas también son con alambre eléctrico. Para que tengan eso en cuenta. Segundo punto, tienen a disposición un corral techado, piso en concreto, toda su estructura en metal para que ustedes puedan aquí trabajar su ganado de lechería, errar, trabajar todo su ganado sin ningún problema, bajo techo. Tercer punto, tienen a disposición dos casas, una para el propietario, una para el personal del servicio. Tienen diferentes zonas verdes y tienen esta adecuación acá de mesón, donde ustedes van a poder pasar un buen rato, recibir sus visitas al aire herible sin ningún problema y con muy buena comodidad. Cuarto punto a favor, tiene dos áreas para cultivar. En esas dos áreas ya se tienen cultivado alrededor de unas 300 matas de guanábana. Tiene aguacates, tiene cítricos, tiene alrededor de unos 2.000 árboles de eucalipto. Esos árboles están repartidos a lo largo de las cercas y sobre el sendero de ingreso a la finca para que ustedes puedan tener una vista muy hermosa cuando ustedes van entrando a la finca. Otro punto bien interesante es las aguas. Tienen a disposición dos caños, un acueducto veredal, un nacedero y una laguna que tiene 6 metros de profundidad, 17 metros de largo. Ahí pueden caber alrededor de unos 3.000 peces para que tengan en cuenta eso, las aguas. Entonces, dos caños, un acueducto, un nacedero, una laguna y tienen a disposición un reservorio de agua que es de 100.000 litros. Es un tanque grande en concreto donde ustedes van a poder de ahí regar sus cultivos y por qué no, sus pasturas también. Tiene esta finca instalado energía eléctrica, red de gas domiciliario, la red del acueducto, tiene internet, tiene cámaras de seguridad. El otro punto bien interesante de esta finca es la ubicación. Atentos a la ubicación. Está a tan solo 1,3 kilómetro de la vía nacional que conecta Villavicencio con Yopal. Está a 5,3 kilómetros de un centro poblado de un casco urbano que se llama Paso Cusiana o El Venado. Y escuchen muy bien, la finca está a 12.2 kilómetros del área urbana de Tauramena, Cazanare. Para los que hayan escuchado, ¿dónde está la mejor parte turística de Cazanare? En este momento lo encuentran en Cazanare. Ahí está el Arca de Noé, el Ecoparque, el Oasis. Está un cerro que se llama, bueno, un balneario, un sitio turístico que lo acondicionaron, que es el Cerro del Cacique, el Indio y demás. Son sitios bien interesantes de Tauramena, que están muy cerca relativamente de donde se les está ofreciendo la finca en venta. 70 hectáreas. La persona que desee ver imágenes, desee agendar una cita para ver la finca, debe contactarse al número que le va a aparecer en pantalla. Ese número es del propietario. Quien desee saber el precio, quien tenga dudas, qué mejor que el mismo dueño responda todas sus inquietudes. Negociación directamente con el dueño sin ningún tipo de intermediarios, para que tengan eso en cuenta. Muchas gracias a aquellas personas que se toman un momento de su tiempo para publicar, para compartir este video. Muchas gracias a aquellas personas que dejan su buen me gusta y su buen comentario. Hasta una próxima oportunidad.